Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Diana y el día de hoy vamos a hacer un vestido Me suponía que iba a hacer este vestido antes de mis vacaciones, pero de repente no me dio tiempo Así que me traje la tela para hacerlo acá Obvio, para coser mientras estoy en vacaciones Compré este algodón blanco, que quería un vestido blanco, pero que pudiera utilizar tanto acá que para fresco Pero que también me permitiera utilizarlo en climas fríos, con medias, chiquetas, botas, algo que fuera como... Algo que fuera combinable, que me permitiera utilizarlo como en climas diferentes Tenía como varias ideas, como estas Y pues... ¡Ay, el perro! Para algo sencillo de hacer Sin nada más que contarles, pues... Vamos a trabajar Entonces empezamos con las medidas Para este vídeo básicamente voy a usar formas geométricas básicas Y para la parte de arriba necesitamos la medida desde el hombro hasta el corte debajo del busto y el contorno del busto Para la falda desde el corte donde marcamos debajo del busto hasta el largo que deseamos y esa medida la vamos a dividir en dos partes Vamos a necesitar un metro veinte de tela, pueden utilizar más dependiendo de que tan larga quieren que sea la falda Las piezas uno, dos y tres son de la falda y la cuatro es la parte superior A los veinticinco les vamos a sumar los centímetros de pestaña para coser, por eso nos queda de veintisiete Ahora tomamos la pieza que mide treinta y nueve centímetros del largo Lo que hacemos es dividir la medida del busto en cuatro partes y sumarle tres centímetros Esta medida la marcamos en la parte inferior y en la parte inferior desde el centro y vamos a unir en una línea recta Aquí ya tendríamos delantero y espalda, ahora lo que nos queda es marcar las líneas del cuello Tal cual como lo vemos en la gráfica en la imagen Los tres centímetros que se marcan desde el hombro hacia adentro es para suavizar la línea de la curva de la manga Empezamos a coser la falda, entonces vamos a tomar una de las tres piezas de veintisiete y cortamos Y la vamos a coser como se muestra en el video Estas otras dos piezas las unimos para formar una pieza del doble del ancho de la anterior Y así como vemos en la imagen una pieza es más grande con la otra Luego vamos a fruncir la parte superior de cada pieza Aquí ponemos la puntada en cinco, hacemos dos costuras paralelas para luego jalar el hilo Tenemos que dejar el fruncido de la misma medida de la pieza con la que tenemos que unir con la otra Ahora tomamos el delantero y vamos a coser desde la cintura hacia arriba por el centro dieciocho centímetros Después unimos los hombros y los costados y en el costado solo vamos a coser entre ocho o siete centímetros Voy a hacer una costura francesa porque no tengo obero fileteador a la mano pero ustedes pueden coser normal con fileteadora y costura recta Así como debería lucir el delantero después de pegarlo con la espalda Y aquí tendríamos las tres piezas para unirla, la cintura y la pieza de abajo Después de terminar lo que hacemos es quitar el hilo que usamos para fruncir la falda Y básicamente tendríamos algo así Ahora solamente queda hacer los dobladillos y colocar el encaje en el cuello Hacemos el dobladillo en la manga normal doblando un centímetro y un centímetro Y para la falda exactamente igual Para terminar colocamos el encaje en el pecho y el cuello En el cuello vamos a colocar un sesgo y sobre todo vamos a colocar el encaje En el pecho cortamos la cinta de la medida Colocamos muchos alfileres y vamos a coser en ambos lados para pegarla a la pieza Este proceso realmente se puede hacer antes de pegar la falda con la parte para arriba del vestido Pero pues estaba corta de tiempo entonces lo hice después Pero realmente no hay ningún problema Ya que las cintas o los encajes por la general son tejidos Y pues no se ve para tan con facilidad Aquí en la parte del cuello cortamos un sesgo o podemos conseguir un sesgo ya cortado Lo colocamos sobre el cuello, picamos la costura También puede colocar muchos alfileres para que les quede bien Y luego con lo que me aseguro del encaje del pecho lo que hice fue cortarlo a la mitad Que me quedara más o menos de un centímetro de ancho, un y medio Cuando lo vayamos a colocar vamos a dejar un espacio como de dos centímetros para doblar hacia adentro Y que nos dé el acabo perfecto Y básicamente ese sería todo el proceso para hacer el vestido La idea era hacer un vestido que fuera cero desperdicio En el que utilizáramos todo el metraje de la tela Que fue de 1 a 20 Y este sería el resultado Y este sería el final del video Espero que les haya gustado tanto como a mí No se olviden de compartir, darle like, suscríbete Y nos vemos en un próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!